Hola, muy buenas tardes, estamos aquí con un video, ahorita le vamos a llevar comida al chuy porque no tiene que enredar cena entonces le vamos a ir a dejar un poquito de caldo de res que hizo aquí mi esposa aquí ya son como las 5 vamos a ver que este caliente porque está hirviendo si se come bien calientito porque ya es frio entonces, ¿será que cabe esta carnita? ¿ah? cabe, ¿no? si, claro bueno, aquí como los enemigos y caballeros aquí va una base van dos pedazos si bueno, esto hay que los de duro porque todo modo aquí ya sobra comida un poquito si, bueno, si es para la cena es para la cena entonces, si hay para él también ah, y también asegúm dijo que comía chile que el chile es el sabor de la comida ah, así es como el chile si, así me dijo, entonces quiere decir que como el chile le vamos a dar un poquito de ese chile seco ese chile seco tiene un sabor bien sabroso también entonces le voy a... le voy a cocer un chile o écheselo ahí adentro de una vez que se... no, para ver, ese ya queda dorado para que huela bueno, el chile nos comentó también que él no tiene chamarra que anoche le agarró un dolor de estómago porque dice que había un frío y con una playera se estaba tapando y dijo que no tenía como cubrirse del frío porque si había frío, ¿para que había frío? ya sentía frío ya sentía frío también sí, había mucho frío y trabaja en el agua también ¿y así trabajó debajo del agua? sí, porque como él dice que yo quiero trabajar y... quiere ganar a su comunidad quiero... nosotros le ayudamos con la comida pero él siempre necesita algo otras cositas más que... que tiene que usar, ¿no? como cepillo o papel de baño o cualquier cosa una candela o un poco, algo así, siempre se necesita algo o jabón sí, se necesita jabón un jabón todo eso y pasta, jabón todo eso entonces él ahí, nosotros le vamos dando unas cositas por ahí, entonces ahí le vamos a ir a dejar estas dos chamarras para que una ponga debajo y el otro, le vamos a llevar la cama que está ahí, pero a ver si se la llevamos mañana o pasado porque no tiene colchón, pero vamos a ver cómo le hacemos, que sea algo, la vamos a poner debajo bueno, así como lo ven amigos Edita, vamos a ir a hacer la entrega y está lloviendo todavía, les cuento que llevamos 8 días de estar lloviendo, que la lluvia nos deja de parar todo el día ahorita tenemos que ir otra vez debajo de la agüita, porque está caer el agua entonces le vamos a llevar la... ahora no hay que saber porque no caeramos las cosas sí, le voy a... y otra cosa es que le vamos a llevar la comida de una vez, porque ya son las 5, madre las 5 son ya... yo voy a preparar yo, porque si ya lo echen, entonces ya lo echen el agua ya, cena el agua cena, pues y no nosotros cenamos pues, y todos cenamos, bueno uy, ahí está mi papito, miren nomás cómo está este mi nene este, este nene lo echan en la araña y ya corre, como que lo están corriendo a ver qué será, pero... uno es delgado y el otro es bastante gordo pero así, igual los dos son bonitos como la mía, mira aquí está, me quiere ganar la cámara qué bonito, no, qué bonito bueno, allá lo vieron un ratito, entonces vamos a ir vamos a ir al ratito, vamos a terminar esto, porque... ah, ya está lista la comida ya bueno, échalo en la bolsa no se riega, no se riega, no se riega, le echó el chile, va sí, porque... sí, el que le gusta comer chile, sí, a veces la comida, aunque sea sencilla, con el chile le da otro toque bueno, entonces vamos a continuar al ratito eh, mira pues, nosotros te traíamos la comida, no sé si ya comiste no, la verdad, no, no oh, todavía no no, estaba girando el machete, pero me comí una cortadita, no ah, ahí quiere, quiere, no, vaya, está bueno bueno, en primer lugar, te traemos la comida, denle la entrega de la comida, no sé si vas a... no sé si vas a comer de una vez o no sé, pero... está bien sí, porque... es un... es un... es un... mire que valió un bloque ahí, para tener ahí como poner las cosas, pero... y antes que todo, mira pues, aquí te traemos unas chamarras, la verdad que como dijiste, es que ayer estaba... o sea, hoy en la mañana, estaba dejando un dolor de estómago en el encuentro ayer en la mañana sí ah, sí mañana había frío pues ah, sí, en la mañana está bastante frío va que había frío temprano, ah y esto es caldo, ¿verdad? y esto es caldo, ¿verdad? y esto es caldo y esto es caldo es caldo ah, gracias eso lo puede poner abajo, o lo puede usar para arriba, ahí descuado usted cuál va a querer ponerlo abajo, porque... el frío está bueno para taparlo taparlo, que está bien, se siente como que agarra más calor ah, sí la otra va a poner abajo, pues sí rayos rodosos, ahí les agradezco, pues, mire que ahorita, este es el frío, como está lloviendo, pues... sí, de todos modos hace frío ah, sí me estaba mojando también cuando estaba trabajando, que por... se imaginan que... el agua no es caldo, pues... es cierto y que mucho frío me ha dado hasta la mañana, pues... así es yo les agradezco, porque me trajeron esto, lo voy a echar a la comida, porque no queda de otra dale, porque... no va a hacer que se te... se te caliente y se te enfría ah, sí y... 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 así es ah, pues sí, entonces échale con ganas ahí a la comidita, porque la verdad que está... está sabrosa, ah y... 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 y entonces dice ella, pues, que... como ella tiene una estuja allá... y... 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 No pues, entonces tal vez le hace el favor, dice ella, de ir a hacérsela ya, porque, bueno, está bien, entonces, ya cuando, ya pues, bueno, entonces nos vamos a ir, porque la verdad que el agua ya viene, entonces dale con ganas y, entonces, hasta la próxima.